Hola, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las armas más increíbles y curiosas del mundo. En el video de hoy te vamos a sorprender con un tema muy interesante y actual, la alianza entre Rusia y China para construir portaaviones nucleares. ¿Sabías que estos dos países están cooperando para desarrollar una nueva generación de buques de guerra que podrían cambiar el equilibrio de poder en el mundo? Pues en este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre este proyecto, sus objetivos, sus características y sus implicaciones. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. Los portaaviones son buques de guerra que tienen la capacidad de transportar y lanzar aviones desde su cubierta. Estos aviones pueden realizar misiones de ataque, defensa, reconocimiento o apoyo aéreo. Los portaaviones son considerados como una de las armas más poderosas y versátiles que existen, ya que pueden proyectar su fuerza a largas distancias y en diferentes escenarios. Sin embargo, los portaaviones también tienen algunas limitaciones, como su alto costo, su gran tamaño, su vulnerabilidad a los ataques submarinos o aéreos y su dependencia del combustible. Para superar estas limitaciones, algunos países han desarrollado portaaviones nucleares, es decir, portaaviones que usan reactores nucleares para generar su propia energía. Los portaaviones nucleares tienen algunas ventajas sobre los convencionales, como su mayor autonomía, su mayor velocidad, su mayor capacidad de carga y su menor impacto ambiental. Sin embargo, los portaaviones nucleares también tienen algunos inconvenientes, como su mayor complejidad, su mayor riesgo de accidentes o de proliferación nuclear y su mayor oposición política o social. Actualmente, solo hay dos países en el mundo que poseen portaaviones nucleares, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares en servicio, que forman parte de la armada más poderosa del mundo. Francia tiene un solo portaaviones nuclear en servicio, que es el buque insignia de su marina. Ambos países son aliados y miembros de la OTAN, una organización militar que tiene como objetivo defender los intereses occidentales frente a posibles amenazas. Pero esta situación podría cambiar pronto, ya que hay otros dos países que están planeando construir sus propios portaaviones nucleares, Rusia y China. Estos dos países son rivales y adversarios de Estados Unidos y Francia, y miembros del BRICS, una organización económica que tiene como objetivo desafiar el dominio occidental. Rusia y China han anunciado recientemente que están cooperando para desarrollar una nueva generación de portaaviones nucleares que podrían entrar en servicio en la próxima década. ¿Por qué Rusia y China quieren construir portaaviones nucleares? ¿Qué beneficios les reportaría? ¿Qué desafíos tendrían que enfrentar? ¿Qué consecuencias tendría para el resto del mundo? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Rusia y China quieren construir portaaviones nucleares por varias razones estratégicas, políticas y militares. Ambos países son potencias emergentes que aspiran a tener un papel más relevante e influyente en el escenario internacional. Para ello, necesitan aumentar su capacidad militar y proyectar su poder en regiones clave como el Pacífico, el Índico o el Ártico. Los portaaviones nucleares les permitirían hacerlo con mayor eficacia y autonomía. Además, Rusia y China quieren construir portaaviones nucleares para contrarrestar la superioridad naval de Estados Unidos y sus aliados. Ambos países consideran que Estados Unidos es una amenaza para sus intereses nacionales y regionales y buscan equilibrar o reducir su presencia y su influencia en el mundo. Los portaaviones nucleares les permitirían hacerlo con mayor fuerza y disuasión. Por último, Rusia y China quieren construir portaaviones nucleares para demostrar su avance tecnológico y su prestigio internacional. Ambos países quieren ser reconocidos como líderes mundiales en materia de innovación y desarrollo y buscan competir con Estados Unidos y otros países en el campo de la ciencia y la tecnología. Los portaaviones nucleares les permitirían hacerlo con mayor visibilidad y orgullo. Pero construir portaaviones nucleares no es una tarea fácil ni barata. Rusia y China tendrían que superar numerosos obstáculos y riesgos para hacer realidad este proyecto. Algunos de estos obstáculos y riesgos son los siguientes. El costo económico. Construir un portaaviones nuclear requiere una gran inversión de dinero, tiempo y recursos. Se estima que el costo de un portaaviones nuclear puede superar los 10 mil millones de dólares, sin contar el mantenimiento, el personal, los aviones y los sistemas de armas. Rusia y China tendrían que destinar una parte importante de sus presupuestos militares a este proyecto, lo que podría afectar a otras áreas o programas de defensa. La complejidad técnica. Construir un portaaviones nuclear requiere una gran experiencia y conocimiento en materia de ingeniería, física, química, electrónica, informática y otras disciplinas. Rusia y China tendrían que desarrollar o adquirir tecnologías avanzadas para diseñar, fabricar, operar y proteger sus portaaviones nucleares. Estas tecnologías incluyen reactores nucleares, turbinas, generadores, sistemas de control, sistemas de propulsión, sistemas de comunicación, sistemas de navegación, sistemas de detección, sistemas de combate, sistemas de seguridad y otros. El riesgo de accidentes. Construir un portaaviones nuclear implica un gran riesgo de accidentes o incidentes que podrían causar daños materiales, humanos o ambientales. Rusia y China tendrían que garantizar la seguridad y la estabilidad de sus portaaviones nucleares, tanto en tierra como en el mar. Estos riesgos incluyen fugas, explosiones, incendios, colisiones, sabotajes, ataques terroristas o ataques militares. La oposición política. Construir un portaaviones nuclear implica un gran desafío político y diplomático que podría generar tensiones o conflictos con otros países o actores internacionales. Rusia y China tendrían que justificar y defender su proyecto ante la opinión pública nacional e internacional, así como ante organismos como la ONU, la OEA o el TNP. Estas tensiones o conflictos podrían afectar a las relaciones bilaterales o multilaterales con otros países o regiones. Los portaaviones nucleares que podrían construir Rusia y China serían muy superiores a los convencionales que tienen actualmente y podrían competir con los estadounidenses y franceses. Estos portaaviones les permitirían proyectar su poder militar en regiones clave como el Pacífico, el Índico o el Ártico y defender sus intereses nacionales frente a posibles amenazas o conflictos. Sin embargo, estos portaaviones también supondrían un gran desafío técnico, económico y político para ambos países, que tendrían que superar numerosos obstáculos y riesgos para hacerlos realidad. ¿Qué consecuencias tendría para el resto del mundo la construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos y sus aliados ante este proyecto? ¿Qué impacto tendría en la seguridad global y en el equilibrio de poder? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer al respecto. La construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China tendría consecuencias importantes para el resto del mundo, tanto positivas como negativas. Algunas de estas consecuencias son las siguientes, una mayor competencia tecnológica e industrial. La construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China impulsaría el desarrollo científico y tecnológico en ambos países, así como en otros países que quisieran seguir su ejemplo o competir con ellos. Esto podría generar una mayor innovación e inversión en el sector naval y aeronáutico, así como en otros sectores relacionados con la energía nuclear o la defensa. Una mayor tensión política y militar. La construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China aumentaría la rivalidad y el enfrentamiento con Estados Unidos y sus aliados, que verían amenazada su hegemonía naval y su seguridad nacional. Esto podría generar una mayor escalada armamentística, una mayor presencia militar en zonas conflictivas, una mayor probabilidad de incidentes o provocaciones y una mayor dificultad para el diálogo y la cooperación. Una mayor responsabilidad y cooperación. La construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China implicaría una mayor responsabilidad y cooperación por parte de ambos países, así como de otros países involucrados o afectados por este proyecto. Esto podría generar una mayor conciencia y compromiso con el cumplimiento de las normas y los tratados internacionales sobre la energía nuclear, la no proliferación, el desarme, el medio ambiente y los derechos humanos. Una mayor diversidad y equilibrio. La construcción de portaaviones nucleares por parte de Rusia y China representaría una mayor diversidad y equilibrio en el panorama mundial, que dejaría de estar dominado por una sola potencia o bloque. Esto podría generar una mayor pluralidad y representatividad de los diferentes actores e intereses internacionales, así como una mayor oportunidad para el desarrollo y el progreso de los países emergentes o en vías de desarrollo. Y hasta aquí nuestro video sobre la alianza entre Rusia y China para construir portaaviones nucleares. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre este tema tan interesante y actual. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario con tu opinión o sugerencia. Y si quieres ver más videos sobre armas y municiones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Hasta la próxima.